Recibe una llamada en 911 donde se informa que hay una agresión con arma de fuego, en donde lamentablemente pierde la vida el contador público Nicolás Antonio Monárez Graciola, de 36 años de edad, también en este incidente resulta lesionado su hijo y un compañero de él de trabajo. Monárez Graciola y su compañero labora y laboraba en el sistema penitenciario del Estado de Chihuahua. Monárez Graciola se desempeñaba como empleado de la Secretaría de Seguridad Pública y era el responsable del área de comercio penitenciario del sistema penitenciario, ejecución de penas y medidas judiciales. Este suceso se registra en las calles Catedral de Chihuahua y Catedral de Guadalajara, colonia predio de la cantera de este municipio. Debo decirlo, como circuló en distintos medios, gracias a las cámaras particulares se logra captar el momento de la agresión, donde cuatro vehículos involucrados en este atentado, en donde el primer vehículo que se nota es una caravan color arena, un sedán yeta color rojo, un vehículo neón de color gris y posteriormente se alcanza a observar en otro video un vehículo handel de color oscuro. Varios sujetos descienden de los vehículos y llevan a cabo la agresión con arma de fuerza. Durante el despliegue realizado el día de ayer, y debo de agradecer el apoyo y colaboración de todas las instituciones de seguridad pública, se logra la detención de al menos siete personas presuntamente involucradas en este municipio, cuatro de ellas de sexo masculino y tres de sexo femenino. El aseguramiento también de los cuatro vehículos involucrados y de tres armas de fuego cortas. Y el contexto de los hechos se destaca que derivado del videoanálisis y el trabajo indagatorio que realizaron las corporaciones policíacas, se logra el aseguramiento del primero de los vehículos aquí en el municipio de Chihuahua, refiriéndome a la yeta de color rojo, ubicado en el periférico de la juventud, cruce con Hacienda La Esperanza aquí en este municipio. Cago de decirlo, nos queda muy muy claro que esto que pasó es una reacción de las bandas delincuenciales que tratan de seguir operando desde el interior de los hechos penitenciarios y que son respuestas violentas de todo el trabajo que venimos realizando desde que tomamos el control de los Cerezos en enero del dos mil veintitrés. Y que se agudizó a partir del traslado de hace aproximadamente dos meses de doscientos nueve reos de alta peligrosidad en este operativo que hicimos el pasado cinco de los hechos penitenciarios de las bandas, armas de fuego, granadas de fragmentación, drogas, equipo de comunicación, teléfonos, dinero de efectivo, entre otras cosas. Se han puesto a disposición en este tiempo ante la Fiscalía General del Estado a cuarenta personas por faltas al reglamento, es decir, que han intentado introducir algún tipo de material prohibido al interior de los Cerezos. Debo decir que de estas cuarenta personas puestas a disposición, dentro de ellos han sido puestos a disposición seis custodios. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí se las aventó, ¿no? Sí, sí, ya que el sistema de las estéticas, ni cirugía Méndez ni Lucía Méndez aventó tantas estéticas como Marco Bonilla. Y se toparon, y miren, se toparon allá en México, miren con quién se toparon allá en México. Con el rey de las cirugías, con Fabiruchis. Se toparon y dijeron, pues de una vez arréglate. Pero pues eran dos que tres detallitos que tenía que arreglarse mi querido amigo Toño. Y al último, mira, la última foto que te mandé, esa es la operación a la que se va a sujetar ahorita Toño. Ahorita anda, primero, no sabía si injertarse más pelo, arreglarse la nariz, diferentes temas. Pero pues al último, dijo, pues si me pongo güey, pero dijo, no, pues mejor. Empiezo y me pongo nalga. Una vez, una vez para que se note la diferencia. Le dijo Bonilla, lo primero que yo hice fue esto. Un saludo a mi querido Toño ya. Pues entonces, si lo voy a hacer para la siguiente semana más. ¿Cómo va a llegar, eh? Imagino, pues bien dotado. El problema es que no se reconozco. ¿Cómo le dicen tuneadón? Me voy a tunear. Va a llegar con un que otro reglito. Va a llegar tuneadón. Sí, sí, sí. Oiga, pues de estas noticias, Dick. O sea, quiere decir que le está yendo bien aquí en el punto de política. No, le va bien, le va bien. Ya trae a tres patrocinadores, eh. Ah, sí. Ya cuando usted sea diputado federal, pues a lo mejor le va a traer otro. Viejo. Oiga, lo vimos muy, muy este, una fotografía muy repuesto con el chile colorado. No perdona los chiles colorados. No, a qué le acabó. Echele las tortillas de harina. Y algo es que como que en la raza donde va el licenciado, que anda ahí en la campaña. Sí. Como que ya saben cuál es lo que le gusta, cómo conquistarlo. Oiga, de ver, de ese encuentro echele papayita. Brócoli, algo, Dick. Oiga, lo bueno que no está la licenciada Chavira, sino imagínate en la noche, güey. Entre chiles colorados y pescado el mojo de ajo. No, hombre. No, sí, pero sí se ve que anda, anda muy atareado con la campaña. Ahorita últimamente lo hemos visto. Sí, suave, muy bien, muy padre, muy padre, muy suave. ¿Cómo andan las colonias, Dick? Ahorita venimos de la colonia, la colonia Villa. Y a ver si encontramos unas imágenes. Miren cómo está un parque. Construimos ese parque en el 2011. Construimos juegos infantiles, la cancha de basquetbol, unos andadores, unas techumbres. Y unas estructuras que seguramente las han visto, que tienen como piedra. Sí, cómo no. Esas estructuras. Llevan depósitos de agua, ¿no? Esas estructuras contienen adentro depósitos de agua. Sí, cómo no. Para que se mantuvieran frescos, ¿no era la idea? Para regar los parques. O sea, llegas tú, les echas agua y ya de manera automática va regando los parques. Porque árbol que no plantas con agua es muy difícil que prospere. Entonces, para nosotros era importante que todos los parques quisiéramos, les pusiéramos algún sistema de agua. Pero miras que en qué condiciones se encuentra el parque. Terrible. No, hombre, a ver si tenemos fotos. Desi sacó fotos. Dile a ver si nos manda algunos para que vean. Y que las manden acá. En unas condiciones terribles. Y es ahí donde yo me pregunto. ¿Con qué vergüenza se presente el candidato del PAN, el presidente municipal, a solicitar el voto? No le dará vergüenza. Más de uno tiene. Ir a algunas colores donde he estado y recorriendo. Donde hay un absoluto abandono. Pero eso sí, el periférico de la juventud y el distrito 1 se barra y se atrapea. Todos los días. Y en todos los aspectos y la seguridad. Todos los días. Se tiene que atender esa zona de la ciudad. ¿Sabes por qué? Lamentablemente porque ahí tiene la mayor cosecha de votos. La educación política es muy simple. Invierte en cuidado y atención y en obras en los lugares en donde vas a tener la mayor parte de la dotación parista. Donde te genera. Ya he platicado yo mucho con la gente de los sectores más humildes. Y les digo, miren, tienen que hacer un esfuerzo por hacerse notar. Porque también, si tú no hablas, si no exiges y si no votas, te van a seguir maltratando. Y vas a seguir en condiciones de abandono y de descuido. Mientras en los sectores residenciales donde votan mayormente por el PAN, de cada 10 votan 7. En los sectores populares que tienen cierta simpatía con la izquierda y con la morena, votan 4 o 5. Y agradecimiento. Y ese es una desventaja. Entonces, yo he insistido mucho en que para poder hacer valer la voz de los sectores más humildes es, tienes que votar más. No, pues tienes que salir a... Porque la ecuación te dice ahorita es muy simple. El presidente municipal, ¿qué hace? Y la gobernadora. Dicen, ¿dónde tenemos la cosecha de votos? Aquí. Aquí. Aquí votan copiosamente, aquí mantengamos presencia y acción. Lo demás, o sea, ahí. ¿Verdad? Lo que llegue va a ser garante. Oiga, Lick, lo estábamos analizando ahorita antes de empezar el programa, en lo que mandan ahí las fotografías, porque si vale la pena, y que tiene que ver con el tema de obra física. Y nos poníamos a analizar, ahorita en la actualidad, ahorita, el gobierno del estado no tiene una sola obra en todo el municipio de Chihuahua. O díganme dónde está. Yo, yo, yo por más de que busque, de cualquier tipo, ¿eh? Una sola obra el gobierno del estado ha visto, se ha topado ahí, donde está el gobierno del estado, pavimentando, no sé, arreglando algo, construyendo en coordinación con el municipio. ¿Una sola obra? ¿Una? Un total abandono, te lo digo sinceramente. Y estamos en abril y en época electoral, cabrón. Sí, exactamente. No estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando. Hay un total abandono en muchos sectores de la ciudad. Y estos sectores, pues, vendrán a pasar también una época muy difícil con lo del agua, ¿no? Porque, ahora sí, el tandeo del agua, lo poco que suministran en las temporadas de calor, hace una gran crisis. Y entonces, se siente terriblemente el abandono y el descuido. Ahorita te pondré las fotos para... Oiga, Lick, me gustaría analizar su punto de vista. Empezamos con un video del... Déjeme, pongo de qué, claro, no todos los pinches días. El general Gilberto Loya, ¿verdad? El secretario, el flamante, el GL aquí de Chihuahua, cabrón. Que cada vez que sale... Pensé que estabas en antena, rato. Me pongo de pie. No, 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 ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ah, me pongo de pie. Me pongo de pie. No, es que el tema se me hace tan delicado. No, pues, es que, cabrón, son una pinche ruina. O sea, cada vez que salen unas declaraciones en el tema de seguridad, no hayas como chingados apostarles. Pero bueno, lamentablemente la historia se replete. Lo hemos platicado hasta el cansancio en el tema de seguridad. Nos gustaría saber mucho su punto de vista porque los cerezos, el sistema penitenciario en Chihuahua, no sabemos en qué manos está. Bueno, pero a lo mejor sí lo sabemos, ¿verdad? Pero esto dicen que lógicamente que son por ajustes. El día pasado, hace dos, tres días, lamentablemente acaban de asesinar a uno de los principales... A otro custodio. A otro custodio que tiene rango del tema comercial, ¿no? Interno del... Era el jefe de comercio. De comercio, lo asesinaron a él, las lesionaron a uno de sus escoltas y también, lamentablemente, a uno de sus hijos de tres años. De tres años. Pero sale el general diciendo, pues, que esto viene a raíz de las represalias, que porque emigró no sé cuántos reos del cerezo número uno, y los mandó a diferentes otros cerezos, y que, bueno, pues, están entre ajustes de cuentas. Y sale presumiendo que ya el día de ayer mismo agarraron a siete personas, o unas de ellas las agarraron la mayoría en Cuauhtémoc, Chihuahua. Pero lo que más me sorprende es que ahí tú tienes la nota, la misma estrategia, la misma estrategia del boom opacar, sinceramente, lo que está pasando en Chihuahua. Lo pasaron diciendo qué pasó la vez pasada cuando agarraron a cinco igual y tuvieron que sacar los dientes por falta de pruebas. ¿Por qué eran los que agarraron? No traía ni miel de piloncillo, cabrón, ahí. Y les dijeron que traían armas, que traían todo. A huevo los quisieron sacar. Y ahí tienen la nota, ¿no? Sammy, porfas. Porque si ese me hace algo, le caigo, ¿qué es lo que realmente está pasando en Chihuahua? Algo tan delicado que a usted le tocó dividirlo como el tema de esa seguridad. Mire, detienen a siete en homicidio. Fue con el video que empezamos. Pero ahí tienen la nota, la segunda nota que te mandé, Sammy. Porfas. Donde la vez pasada igual detuvieron, pero tuvieron que dejarlos... En libertad. En libertad. Ahí te la mandé, Sammy. ¿Ya la viste? Esa, mira. Liberaron a presuntos homicidios del comandante de custodios que también fueron... Estos fueron del homicidio pasado, ¿ah? Sí, que no hace... Oígale, es que esto... El 3 de abril. El 3 de abril. Cuatro de los detenidos presuntos homicidios del comandante de custodios de Cerso Aquiles Cerrán, José Guadalupe Medrano, fueron dejados en libertad tras a un desinicial. ¿Por qué? Porque no les encontraron absolutamente nada. ¿Hace cuánto se presentó también otro de los... En Juárez, en el Cerso de Juárez, una de las crisis más severas que ha tenido el penal? ¿Hace cuánto? Lo más grande fue el 1 de enero del 2023. Del año pasado. Sí, y la radiografía, si te pones a analizar toda la radiografía, es más, el jueves negro de Juárez, antes de lo de la masacre, fue a raíz de lo del tema de los Cersos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos analizar? ¿Cómo podemos digerirle todo este tipo de noticias a la ciudadanía? En manos de quién está el Cerso. Exactamente. ¿Quién es el que lo controla realmente? ¿Quién controla el Cerso? ¿Quién controla la distribución y venta de drogas? ¿Quién controla los espacios privilegios para unos cuantos? Sí. Las visitas. Es evidente que hay un control que no le corresponde al Estado. Es un control que le corresponde al crimen. ¿A alguien más? Y cuando hay algún movimiento al interior donde se afectan los intereses, hay las reacciones. Esa es la naturaleza del Cerso. Pero lo más lamentable, piénselo. En aquella ocasión, antes del jueves negro que tú hablas, ¿quiénes fueron los responsables del gobierno? ¿Dónde están los responsables? Porque todo lo que encontraron adentro del Cerso, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Hicieron un show. Lo presentaron. Bueno, ¿quién permitió la entrada de todos esos artículos? ¿Ellos mismos? ¿Quién permitía el uso exclusivo de ciertas áreas del Cerso? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están los responsables de haber permitido la masacre, que fue lo más terrible? Las muertes, los homicidios y además el abuso al interior del Cerso en venta de drogas, armamento y todo lo que se encontró. Y no hay responsables, ¿eh? Claro. No hay responsables. Que había departamentos privados y no sé cuántas cosas. Había gimnasios, había hasta carrera de caballos, había de todo. Oiga, no nos podemos equivocar. Mire, ¿qué pasó con el exfiscal este fierro? ¿Qué pasó con el director de los Ceresos? ¿Qué pasó con el director? Ninguno, una carpeta, ni siquiera hay investigación. No, al contrario, se lo salieron con la mamá diciendo, no, renunció por causas naturales y por proyectos personales. A los otros se la llevan de secretario para la Secretaría Particular, ¿no? Pero mientras que yo creo que continuemos con este tipo de noticias, malacabaron de asesinar al presunto uno de los jefes de custodios del Cereso. Al día siguiente hicieron una manifestación los mismos compañeros. Y le dijeron, oiga, no creemos en nada de lo que ustedes nos ofrecen. Tuvo aquí el general Loya supuestamente ahí a decirles que levanten el mitin, ¿no? Sí, y aparte que a revisar el pliego petitorio que tenían los custodios para ver de qué forma se los podrán solucionar. Estamos hablando en menos de un mes pasa esto. A ver, los custodios es gente muy humilde. Totalmente. ¿Están de acuerdo? Igual que la mayor parte de los que se encargan de las áreas de seguridad en el estado del municipio es gente humilde, sacrificada. No hay que hacer un excelente trabajo. A veces no le damos el justo valor a las personas que portan el uniforme. Como toda institución tiene buenos elementos y podrá tener malos elementos. Pero quien porta el uniforme tiene un gran valor. Son personas que arriesgan la vida por todos nosotros. Y cuando tú conoces las historias íntimas de muchos de los policías, es decir, su casa, cómo viven, su familia, cuántos hijos tienen y cómo viven en términos generales, te das cuenta que es gente humilde. La mayor parte de ellos es gente muy humilde, que además tiene como vocación la policía, porque su padre fue policía, porque tienen algún antecedente. Y el servir a los demás. Y el servir a los demás. No debemos de perder de vista ese ángulo y respetar a quienes portan el uniforme. Pero cuando tú los ves, lo que batallan y lo que te sufren y lo que te dicen en corto, te das cuenta que sus jefes, que no son policías, que no tienen el espíritu de servicio a la comunidad, desde el punto de vista policial, te das cuenta que son una bola de insensibles. Inhumanos. Que nomás están pensando en cómo protegerse políticamente y no piensan en los elementos de las corporaciones. A mí me tocó verlo muy de cerca, porque me tocó una racha muy dura, donde murieron 23 elementos en cumplimiento del deber. Y ahí fue donde cabalmente comprendí lo que significa ser policía. Créeme que cuando estaba sentado al lado de las viudas y de sus hijos, los que han perdido la vida en la corporación, cuando les rendíamos los honores, te desgarraba el corazón, Marlos. Y después yo me juntaba con las viudas de oficiales caídos y conocía sus historias. Hacíamos algunas reuniones antes de Navidad para dar un reconocimiento a los hijos de los policías. Y es un esfuerzo muy sacrificado. Y a veces poco comprendido. Pero te voy a decir algo. A veces poco comprendido por la sociedad. Pero lo más terrible es muy poco comprendido por parte de sus jefes y las autoridades. Son carne de cañón para ellos. Ve lo que está sucediendo en los Cerezos, con los custodios. No son más que carne de cañón para poder ellos evitar la responsabilidad. O sea, asignársela a alguien más llevo a salir impunes y libres. Porque al final de cuentas, ¿quién permite la entrada de los lujos y los excesos al ser eso? No es el custodio. No es el custodio que está en la puerta. Supongamos que un custodio tenga que hacerse la vista gorda. Pero, ¿sabes? El responsable es el jefe. El jefe. El director. Él es el que permite. No, y llega hasta el nivel. Las armas y las drogas. Llega hasta el nivel del secretario. Te voy a decir algo. A lo mejor el jefe no es más que el operador porque el que manda es otro. Tiene el control del Cerezo. Y este nada más. Acata órdenes. Probablemente. Pero es muy cierto. Pero es tan terrible eso. Claro. Pero es muy cierto lo que hizo usted de los custodios. Y no podemos dejar de pasar. Porque lo hemos dicho hasta el cansancio. De las 13 personas que fallecieron el primero de enero. Todavía la familia está esperando la pensión que les prometieron. Desde aquella vez. Y lo han dicho hasta el cansancio. La familia. Donde dijeron ahí que los iban a considerar hasta como una hermana. Y de ahí. Carne de cañón. Carne de cañón. Carne de cañón. Eso es. Y es terrible que eso suceda. Porque también ocurre con las policías municipales. He platicado con muchos policías a lo largo de estos días. Me los encuentro. Converso un rato. Y hay desánimo, desaliento. Escuchaba un mensaje de Miguel La Torre. No sé si lo escuchaba. Sí, sí, claro. Sí, sí. Que mañana está. Donde se ha algún análisis. Y hay que investigarlo porque me sorprendió mucho. Dice que cerca de 350 elementos de la corporación. Claro. De la policía municipal de Chihuahua. Están al servicio de la gobernadora. Y de empleados de la gobernadora. O sea, hay funcionarios. Unos como escoltas. Unos atendiendo edificios, me imagino. Pero eso significa una baja muy grande en la corporación. ¿Cuántos policías tendrían? Yo creo que debe tener como unos que 1.200. Pues que es la tercera parte. Si te llevas casi la tercera parte, imagínate. Y entonces enunciaba Miguel La Torre una serie de delitos que se encuentran a lanza. Que era delito a casa habitación, delito, asalto con violencia, robo de vehículo, varios delitos que están denunciando. Sí, nosotros aquí los exhibimos. Que son del fuero municipal. Fuero común. Sí. Nosotros aquí los exhibimos. De competencia municipal, perdón. Bueno, Chihuahua era referente a nivel nacional, pero se le mete el plus en el tema de con violencia. Sí, ahora había obviamente con el tema de robo de vehículo, pero ahora robo de vehículo con violencia. Acento con violencia. Robo a casa habitación con violencia. En eso se catapultó a nivel nacional Chihuahua. Y te presumen, pues que Chihuahua en el tema de seguridad, pues estamos por la nube, ¿no? Estamos lúdicamente en el paraíso. Y algo que me llamó la atención, que me comentó uno de los oficiales, era que las patrullas, las motocicletas de Chihuahua, se las llevaron a Juárez. Me dijo, oiga, hay que poner atención en eso, porque precisamente me lo comentó el día de ayer. Me dijo, fíjese cómo han desmantelado la ciudad. Esto es de vialidad. Y la mayor parte de las motocicletas, o más bien todas las motocicletas, se las llevaron a Juárez. No hay en la ciudad. A ver, vamos a observarlo, porque me puse a pensar también eso. Y dice, ¿cierto? No he visto motocicletas de seguridad vial. O ya no existen. Y algo de lo que también me señalaba, con mucha preocupación, me dice, tantos accidentes automovilísticos también tienen que ver con la falta de cuidado en la pintura. En el señalamiento vial. Todo abona. Esa es la expresión correcta. Faltas de pasos peatonales, separación de las líneas en las calles. Entonces, si tú te fijas, porque me puse a observar, y dije, efectivamente, hay un descuido muy grande en esto de seguridad vial, la pintura que tiene que ver en las calles. Y desde ayer que me comentaron, no he vuelto a ver una motocicleta, de vialidad. Y recuerda. Y eso te lo van diciendo, te lo van diciendo los propios oficiales, te van platicando. A lo mejor no lo pueden decir públicamente, y además no lo deben decir. Exactamente. Porque tienen que cuidar primero su trabajo. Pero te lo van compartiendo, y vas reflexionando, y dices, es cierto, hay cosas que ocurren. Pero el índice de atropellamiento y el índice de siniestros vehiculares, estamos sin precedente en la historia de Chihuahua. Es que si te fijas, aquí en el centro, aquí vente a la Juárez, y tú dices, pues aquí hay un paso peatonal. Pero había. Si tú que lo recuerdes, o tú que circulas regularmente por ahí, te acordabas que hay un paso peatonal. Porque allá se le vio una manchita al pavimento. Pero alguien que no es de Chihuahua, no sabe que hay un paso peatonal. Te atraviesas tú, te atropellan. O falta de señalamiento. O la pintura que separa los carriles. Velo también. Claro. Fíjate, hay cosas que a veces pasan inadvertidas. Hasta el momento que te lo dicen, te hacen reflexionar. Y eso me llamó la atención. Yo le agradezco mucho a un oficial de Vialidad que me estuvo compartiendo muchos datos. Y qué tan importantes son. Y qué balanza todos estos accidentes. Oiga, ¿qué opinión le merece? Usted fue presidente municipal y tengo entendido que cuando salió que de presidente municipal, en las condiciones que salió, pues no recebía custodia personal, ¿no? Ningún elemento. Y tenemos nosotros aquí en la ciudad de Chihuahua, pues que estamos mejor que la Casa de las Muñecas en Inelandia en cuanto a seguridad. Y el presidente municipal, el expresidente de este personaje, sale y tiene a su mando para él y su familia más de 41 elementos que lo cuidan. No, no es cierto. Cien por ciento. 44 elementos cuidan a él, su esposa, sus hijos y su mamá. En tres turnos. Cuando lógicamente... Y si tú te vas a ver cómo está distribuido la policía municipal, porque ese es un tema que se tiene que seguir analizando, este, esos policías municipales como cuidan a la gobernadora, cuidan al secretario general de gobierno, algunos hasta el fiscal, porque la mayoría se fueron de la presidencia municipal. Pero no hay una reglamentación de por por ley que el municipio te exija darle custodia a este personaje cuando ya deja de ser presidente municipal, independientemente esté en licencia o no. Y como básico esto contradices, porque sale el comisionado Salas diciendo la ciudad está tan segura que ninguno de los candidatos ha pedido seguridad por 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 sentir miedo no en la ciudad. Y lo mismo lo dijo Cruz Rusec. Entonces, entonces, porque este personaje trae 44 elementos cuidando a toda su familia. Es más, en el juego de básquetbol de Dorados contra Pachos, ahí llegó el personaje mínimo con siete personas cuidándolo nomás en el área del juego de básquetbol. Entonces, un millón y medio de pesos representa cuidar a esta persona cuando ya ni siquiera es presidente municipal, cabrón. Cuando deberían de estar en las calles. Entonces la ciudad está todísima madre. A ver, me acuerdo que en el reglamento había la posibilidad de que se le brindara seguridad por razones de riesgo a aquel expresidente municipal cuando termina su función, pero no a quien esté en licencia. Se me hace que es una interpretación equivocada del reglamento, si así lo están haciendo, pero además innecesario, ¿no? ¿Qué opinión me merece? Pues que es un tipo que se ha subido en el ladrillo desde hace mucho tiempo y me parece que es un tipo que le gusta mucho cuidar su imagen. Le gusta mucho la forma y el fondo lo descuida. Cuando yo termo de la forma es andar luciendo bien los mensajes, pero la preocupación real por la ciudadanía. No la tiene. No lo tiene. No lo tiene. Es una escuela que viene del pan en donde los enseñan, incluso a verlos tú, tienen los mismos moditos. Cuando ves a hablar a la gobernadora y ves a hablar al presidente municipal, tienen los mismos gestos, la misma manera de expresarse y luego dicen como Xochitl y Galvez en el debate. Aquí se encuentran las víctimas. Aquí está tal persona o tal niño que me entregó tal cosa. Aquí me acompaña. Fíjense cómo construyen una comunicación basada en esto, en un show, como tú lo dices. Es mucho de imagen, de apariencia. Revísalos a fondo. Revísalos a fondo sus informes, sus mensajes. Siempre señalan. Aquí se encuentra con nosotros. Y quiero agradecer. Tal niño que lo vi en la calle, lo conocí y sabía que tenía una silla de ruedas. Por eso aquí estoy ayudado. Y quieren construir historias para su narrativa. Velo, velo. Analízalos. ¿Cómo son? Todos cortados con la misma forma. Es una escuela de comunicación que tiene el parismo. Y esta escuela de comunicación está basada mucho en la imagen. Sí. En cómo venderte un producto sin que necesariamente exista fondo. Sí, pero aquí se me hace una injusticia, una... El mundo al revés, que hago como el chihuahuense de a pie, el chihuahuense de todos los días tienen que estar luchando contra la inseguridad cuando el presidente tiene más de 40 elementos que lo custodian. Y no lo hicimos nosotros, ¿eh? Ahí si no hay, muestra un botón donde la gente los va cuidando totalmente y analizarlo. Bueno, oye, y más sobre el fondo. Vamos a un corte comercial y regresamos con usted con las imágenes de cómo está el fondo de este personaje con los parques, ¿no? De la ciudad. Vámonos, regresamos. Hey, este espacio es para ti. Anúnciate con nosotros. En Red Knot saldrás en toda nuestra programación y todos nuestros programas. ¡Haz que tu empresa crezca! Para más información, mándanos tu WhatsApp. Conexión Ciudadana, el espacio donde abordaremos temas candentes de política y daremos voz a las denuncias ciudadanas. Los espero todos los martes en punto de las 3 de la tarde por Red Knot. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pamela Orozco. Y yo Karen Avila. Y juntas hacemos... Entre Amigas. Y te queremos invitar a que sigas nuestro programa todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Donde conocerás grandes emprendedoras de Chihuahua. Aquí, por Red Knot. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Villarreal y los espero todos los martes a partir de las 5 de la tarde en su programa Machacando, un podcast dirigido de ustedes para ustedes. Donde estarán personalidades muy importantes de aquí de Chihuahua. Y los esperamos por Red Knot. Reparación de celulares sin mentiras. Ya no vaya con los cambia piezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neiris Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso de Axel. Hola, soy Lalo El Tanque Valdés, de Estampas Futboleras de Chihuahua. Y te invito todos los martes a las 7 de la tarde a que nos veas aquí por Red Knot. No te pierdas todas las leyendas del fútbol de Chihuahua. Por Red Knot. Crea tu programa de televisión o podcast con nosotros para que tu voz vaya mucho más allá y tus ideas se escuchen mucho más fuerte. Tenemos precios súper especiales que en ningún otro lugar los vas a poder encontrar. Contáctanos en la página redknot.com.mx Recuerda que estamos aquí en la ciudad de Chihuahua y por si fuera poco tenemos la mejor ubicación ya que nos encontramos en el centro de la ciudad. Para ti que es creador de contenido es la oportunidad perfecta. Ahora resulta que eres el zar de el magnate de los girasoles, ¿no, cabrón? Pues dígate que sí. Este de Cid Palomea, ¿quién chingado está autorizado para...? ¿Quién entra y no entra girasoles? Estás como la canaco, cabrón. Como la que agarró a Caperada, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, la reina de llano. Oye, vamos a ver a fondo cómo está el tema de los parques. Ahí tenemos unas imágenes. Porque sí sería bueno tocar porque dice que la ciudad está todísima madre. Dice el personaje de Bonilla. A ver, échale. Déjame contarte algunas cosas. Ese parque lo construimos en el 2013. Lo íbamos a inaugurar. Finalmente ya no alcanzamos a inaugurarlo. ¿Qué colonia es? Y era un parque muy bonito en la Colonia Villa. Es un parque muy bonito. Construimos áreas de juegos infantiles, cancha de básquetbol, unas techumbres. Y las estructuras que te digo. Pero miren las condiciones en que se encuentra. No se alcanza a ver bien. Pero está lleno de escombro, basureros al fondo. Hay otras fotos más. A ver. Hay una foto. Que lo está manejando ahí. No, del otro lado. Dale otra foto. Cambia esa. Mira, ahí hay unas techumbres que por supuesto ya no están. Las bancas se encuentran todas destruidas. ¿Te fijas? El puro respaldo. Sí, el puro respaldo. No hay bancas. Abajo está la cancha. Por supuesto la forestación ya no existe. Pero hay una estructura que yo les decía. Dale, dale porfas. Cámbiale. Cámbiale. A posar otra. Mira esta. Esa. A ver si la puedes ver de lejos. Ajá. La incendiaron. La quemaron. Ahí es un punto. Ahí es un punto. Si la pudiéramos retirar. Para la más chica. Para los otros lados a mí. Porfas. La chica. Ahí. Aquí tú puedes ver. No más que ahí no se alcanza a ver. Sí. Completamente. Es el punto en donde van y se drogan. Sí. Lo que era el espacio donde tenían los depósitos de agua. Ahí está, mira. Ahí van y se drogan. Ajá. Ese es el punto donde se convirtió ya en un picadero. Lleno de basura. Lleno de escombro abajo. Ajá. Cuenta a pedirle el voto a la gente ahí. Ajá. Cuando tienes este nivel de abandono, deterioro, de descuido. O sea, qué vergüenza debes de tener. De tener el cinismo, ¿no? Para llegar ahí. Y bueno, algo de lo que nosotros propusimos en la administración nos interesaba mucho era ver lo de los parques. Porque el mayor legado que tú le puedes dejar. Es el mejor referente que puede haber para analizar una política pública en el municipio de un parque. Yo creo que sí. Sí. Te voy a dar mis razones. Sí. El parque público igual a las personas. Es profundamente democrático. Y el parque público, o el espacio público, permite que todos convivan. Rincos, pobres, panistas, priistas, morenistas. O sea, el espacio público es democrático. Pero además, es el espacio donde puedes procurar que tus hijos encuentren una distracción sana, se vinculen al deporte, tengan espacio para construir comunidad, porque también eso te ofrece el parque. Por eso nosotros hicimos énfasis en la administración 2010-2013, en la construcción de muchos parques como estos en la ciudad. Porque además también ayudas al medio ambiente, ¿verdad? De eso se trata. Y construimos varios parques que me he estado encontrando, están en absoluto abandono. Totalmente. En absoluto abandono, de veras. Es poco el cuidado que le ponen. Y a mí, entonces, yo hago la siguiente reflexión. En el fondo, ¿qué haces como gobernante? ¿Cuál es tu aspiración? Y más con el recurso que están manejando ahora acá. Si no cuidas los parques, que es el legado y el patrimonio de tus pequeños, principalmente, pues entonces, tú no tienes ninguna orientación social. O sea, al final de cuentas, te importa más la imagen que el fondo. Eso es a lo que me refiero. Yo veo poca sustancia en el quehacer municipal. Porque el quehacer municipal implicaría estar al pendiente de tus jóvenes, de los niños, y más en estos tiempos tan peligrosos. Porque yo insisto en el tema del cristal. Es un gran problemón. Porque esta droga es muy barata, adictiva y destructiva. Y están enganchando muchos niños y jóvenes en nuestra ciudad con el tema del cristal. O sea, que en ese parque ahí lo utilizan como picadero, ¿verdad? Oiga, pues, ¿qué se puede extrañar? Pues, aquí en el héroes de la reforma, de la revolución, había un picadero abajo. Un picadero abajo del edificio. Nosotros aquí lo publicamos. Dijimos, sacan, pues, y haz una tienda ahí donde frutti frutti. Y te surtes absolutamente de todo. Aquí donde estaba la... En el centro. ¿Cuántos no picaderos había? Cuando veo las condiciones de los parques, yo ahora sinceramente me pregunto. ¿Con qué vergüenza te presentas? ¿Con qué cara llegas, cabrón? ¿Con qué cara llegas a una colonia a presentarte y decir, oiga, vengo de nueva cuenta a pedir el voto. Cuando lo que tenías como legado de los jóvenes de esa colonia, permitiste que lo destruyeran? Cuando lo abandonaras. Cuando lo que te tiene que importar es qué hacen los jóvenes. Sí. ¿Cómo lograr que los jóvenes tengan una vida más sana? Sí, pero mire, dos contrastes también bien importantes de analizarlos y comentarlos con los chihuenses. ¿Por qué? Los espacios públicos deportivos que se fueron desarrollando, tres, cuatro administraciones atrás, que a usted le tocó también impulsar bastante, también con qué cara puedes desarrollar y dejárselos a los chihuenses cuando ahora están concesionados. Todo cuesta, cabrón. No hay espacio público desde la Méndiga Biblioteca hasta cualquier espacio donde puedes desarrollarte deportivamente hablando donde no tiene un concesionario y te dice, sí te dejo entrar, pero te va a costar. Bueno, entonces ahí estás comentando algo que se va hasta un delito. ¿Tú lo ves hasta en el tema de discapacidad? Sí, porque si hay un parque concesionado que está en estas condiciones, ¿Dónde está el concesionario? Que es el que hay que culpar. No, no, deja tú, esto es pura madre que los concesiona. Bueno, cabrón, les voy a platicar algo que me sucedió en campaña cuando fui alcalde. Manuel un día me agarró con otras personas que tienen discapacidad y me dijeron, presidente, te queremos pedir que nos ayudes a construir un espacio especial para las personas que tenemos discapacidad. Utilizamos diferentes instalaciones, pero a veces no las prestan, a veces no les prestan. Necesitamos algo propio. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Me lo comentaste. Y fue afuera del gimnasio Nayo Revilla. Nayo Revilla. Lo tengo otra en presente y les dije, cuenten conmigo. Oye. Vamos a hacerlo. Le hice un mitin. Sí, como unos días en cierre. Sí, sí. No, saliendo me agarraron. Y entonces me llamó mucho la atención porque ahí estaban a la salida. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Me dijeron, a ver, queremos plantearte algo. Y al cierre de la administración lo terminamos. Sí. Es un gimnasio para deporte adaptado. No lo pude inaugurar. Porque precisamente en esos días fueron los momentos tan terribles que vivimos con el edificio. Claro, ajá. Ya no lo pude inaugurar y por lo tanto lo inauguró el ingeniero Garfield. Ajá. Como los dos meses en que entramos. Se quedó terminado. Entiendo que ahora, por ejemplo, ese espacio no es un espacio que le corresponda. 600 pesos al mes, licenciado. Cobran por estar ahí. Y ahorita es contada la gente con discapacidad que acude al gimnasio. Pues el nuevo Luis H. Álvarez te cobran. Acuérdate. Ya por acceder. Las políticas públicas, cuando tú tienes una visión de centro izquierda, es cómo ayudar a los sectores vulnerables. Los que tienen un problema para poder salir adelante, como es una persona con discapacidad y lo veo con mucho respeto, pero tienes que darles condiciones, cómo mejorar las condiciones de su vida a la banqueta o cómo es un gimnasio, ¿verdad? Para que ellos puedan practicar el deporte y que lo puedan utilizar. Entonces, si no entiendes eso básico, si no entiendes que tú tienes que diseñar estas políticas públicas para poder ayudar a los sectores más vulnerables, creo que no entiendes el fondo del servicio público. Ajá. Por eso creo que no hay fondo en lo que se hace. Es imagen. Te voy a dar otro ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan la alberca que construimos al sur de la ciudad, en vistas del Cerro Grande? Es una de las zonas donde da más problemas de violencia. En ese lugar nos propusimos hacer una transformación porque lo importante era transformar la vida de los pequeños. Pavimentamos, metimos alumbrado público, construimos una alberca de primer mundo, gimnasio de Vox, centro comunitario, entregamos computadoras, 7 mil computadoras, colocamos puntos de acceso internet gratuito, construimos una clínica que se llama la clínica Chanita. Todo eso tenía un propósito, transformar la vida de la gente. Porque las políticas públicas tienen que ir a eso, hacer una transformación de fondo en estos sectores en donde hay mucha pobreza y violencia. Bueno, ese sueño que tuvimos de darle a nuestros pequeños, porque es de todos, de darles esos espacios, como por ejemplo la alberca, resulta que ya no es de ellos. Que quienes van son personas que tienen la posibilidad de pagar. Cuando terminamos la administración, se les cobraba 5 pesos a los niños que tenían un promedio arriba de 8. Era algo simbólico. Y a la familia, 50 pesos. ¿Sabes cuánto cobran ahora? 500 pesos. Y aparte tienen que pagar una anualidad, una inscripción. Ya los niños de esa colonia no van. Ya no hay políticas de ese tipo para poder lograr impulsar a esos pequeños. Y el razonamiento es muy sencillo, piénsenlo. ¿Cómo le vas a hacer para que un niño de una colonia humilde compita con un niño de una colonia que lo tiene todo? ¿Cómo lo haces? Si el niño carece de todo. Y el otro lo tiene todo. Tiene computadora, tiene internet, tiene espacios para ir al club deportivo. Y el otro carece de ellos. Pues lo que tienes que hacer en las políticas públicas es ayudar a ellos para que dispongan de esos recursos. Ayudarles con computadora, ayudarles con internet, con un gimnasio, que hagan deporte. Eso permitiría igualarlos. Y después esos niños podrán competir en igualdades y circunstancias. Pero eso no se entiende. Es una pena que todo lo conviertan en negocio. Negocio. En todo, todo lo convierten en ver cómo sacan algo de recursos de los espacios que deberían estar disponibles para la gente humilde. Es que estos cabrones, estos personajes, les encanta hacer el dinero público, convirtirlo en privado. Y luego lógicamente los que menos tienen, esos que van a tener menos oportunidad de desarrollarse. Y con estas imágenes, es lo que yo no entiendo. ¿Cómo entregas en una en una balanza? Cuando estos parques públicos, ¿en qué condiciones los tienen? Los tienes. Oiga, y también una pinche burla. ¿En qué condiciones vende el expresidente municipal, Marco Bonilla, diciendo que es el presidente mejor evaluado a nivel nacional? Y con más obra. Y con más obra. Dije usted, en los mejores rubros donde está catalogado es servicios públicos. Estas imágenes que nos proporcionó y el tema de la seguridad. Es el mundo al revés en los que chihuahuenses lo dijeron. Oiga, pero bueno, entre el mundo al revés y los chihuahuenses, el mundo al revés. No, no tiré a Toño. Después de que llegue tuneado, ¿verdad? Mañana le pongo aquí unas nalgas. Oiga, Lee. Me llama mucho la atención un TikTok. Ahí te mandé un TikTok. Este, en el mundo al revés de la política. Y sobre todo el candidato del frente. ¿Cómo antes vendía en contra, cabrón, del tema de la mandataria? ¿Y cómo la mandataria en aquel entonces cuando iba candidata a presidente? Porque se enfrentaron. Y mire con qué le contestaba la mandataria ciertas acusaciones del candidato César Domínguez. Porque ya no se llama Alejandro. Eximado Alejandro Domínguez, diputado federal. No tienes cara para venir a hablar a los chihuahuenses de transparencia o de cuentas claras. Hipocresía. De acuerdo al registro público de la propiedad, la suma de tus bienes alcanza los 40 millones de pesos. Tienes 42 años. Y según tú empezaste a trabajar a los 21. Haciendo cuentas. Tuviste ingresos libres de más de 2 millones de pesos por año. Aquí somos ganaderos, caballistas, empresarios. Nosotros no estamos involucrados en ninguna clase de ilícito. Para poder comprar todo eso. Las cifras no cuadran. Alex, no te alcanza con lo que se gana honradamente, honradamente, honradamente como abogado o como servidor público. Esa fortuna solo se explica por tu cercanía y complicidad absolutas con el prófugo César Duarte. De eso nunca te vas a librar a Alejandro, ni culpando siquiera a todo Chihuahua. Qué difícil ser candidato ahorita de Alex Domínguez. Esa es la nueva estrategia del Frente Amplio. ¿Cómo ve? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo siempre he dicho que hay una incongruencia muy grande porque quien denunció a María Eugenia Campos, a la gobernadora, por actos de corrupción, precisamente por pertenecer a la nómina secreta de César Duarte, fue Alejandro Domínguez. Él presentó una denuncia, no fue una denuncia política, fue una denuncia penal que se preparó ante la fiscalía. Y hoy, yo me pregunto cuáles son las razones para que hoy estén unidos. Que los une. Que los une, ¿verdad? Yo me pregunto que los une, porque verdaderamente, si tú la denunciaste, presentaste elementos, pruebas, y hoy te presentas juntos, es profundamente incongruente. Oiga, pero aquí las declaraciones de la hora, la actual mandataria sobre Alejandro Domínguez, de esos recursos de más de 42 millones de pesos, oiga, también está muy cabrón, está muy, muy, muy sospechoso. Es el que tienes que estarte jalando durante cada año, estar ganando 2 mil mensuales. Sí, estar ganando 2 millones de pesos libres en todo su actuar. Entonces, ¿dónde está esa variedad democrática? Esa balanza tan interesante, ¿no, cabrón? La licencia. Puedo contestar, avíseme porque anda a Bucirisco. No, para que van a caer. Traer a la cachucha como quiera. Díganme antes de entrar al programa, es una peinadona, ¿verdad? Tienes preguntar. ¿Quién nos puede dar una recomendadita, Fred? A ver si Toño, con él algún buen... Toño, te encargo un peluquín, por favor. Oiga, Lick, nos queda un minuto. ¿Con qué se queda? ¿Con qué nos vamos? Bueno, gracias por recibirme. Voy a seguir visitando algunas casas. Les pido que me tengan confianza, que nos reciban, que tengamos la oportunidad de platicar y tomar sus puntos de vista. Y yo te agradecería mucho que me permitieras después volver a tocar aquí algunos temas. Yo creo que será muy... Y tráigase más fotografías. No, 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 es que vale la pena hacerlo. Es más, y aunque no venga, por mientras que esté viniendo, mándenos el material que está teniendo porque nos demuestra otra realidad de Chihuahua. Y yo creo que el auditorio... Oye, y tenemos muchísimos saludos, ahí venlos pasando rápido, mi querido Sammy, porque hay muchos saludos que le quieren, le mandan saludar muchísimo al auditorio. Dicen ahí, mire, por ejemplo, Víctor Manuel, Lobos en Rumbo, Lilia Adán, mucha gente que le está mandando ahí saludos, aquí van a estar apareciendo durante todo el programa. Se nota que la gente lo aprecia y lo quiere, y yo creo que... Nadie es monedita de oro. No, claro, no, no. Y menos... Ah, miren, maestro Víctor Lleve Ruiz, que vi que le hizo una reunión, ¿no? Ahí con... Sí, 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 tuvimos una reunión en el domingo. El domingo ahí con la gente del tema... ¿Cómo es participativo? Sí, muy bien, gracias. Oiga, pues aquí están los micrófonos abiertos y ya sabe que para la próxima más que puestos. Órale, muy bien, nos vemos aquí. Nos vemos aquí, este fue el punto G de la política, un fuerte abrazo a nombre de su servidor y licenciado Antonio Piñón, nos vemos mañana, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!